El Fantasma Errante A lo que es la brujería Hasta que me pasó A ver como estuvo eso Resulta Si, fíjate que Bueno, yo soy de vocación docente Y pues yo tengo Muchas amistades, de hecho mis amistades Pues son más grandes que yo 35, 40 años Porque pues digamos que nunca me he entendido Con personas de mi edad Siento que las personas más maduras compaginan Más conmigo, resulta Te cuento que hace En el 2015 aproximadamente Yo conocí a una amiga Muy buena amiga Que su papá y ella tenían Como dones especiales Como que eran como que Brujos blancos, por así decirlo Que hacían el bien Quitaban todo lo malo de una persona Conforme lo fui yo Conociendo, pues fui yo enterándome De muchas cosas Yo la verdad, yo era pues un poco Desconocía mucho de eso Y no creía mucho en eso Pues porque Pues he conocido la experiencia Donde son charlatanes, etcétera Entonces resulta que yo Me quedo sin trabajo Una temporada Y ella me dice Te voy a dar Este, como una agua Para que tú te bañes Y eso te va a quitar la salación Porque supuestamente Bueno, ellos creen Que al momento De que te despiden O tú llegas a un trabajo Como que Adquieres O adquieres Una salación, ¿no? Y con ese baño Te la retiran Yo dije Bueno, sí Está bien, perfecto Y me dice Y si quieres Te leo las cartas Yo así como que Un poco Miedosa Por lo que te van a decir Pero acepté Me leyeron las cartas Y ahí me decían Que había una persona Que me había cerrado Los caminos Que me había hecho brujería Y que me había cerrado Los caminos Y que por eso Yo, este Había yo perdido mi trabajo Y no estaba estable Económicamente Realmente yo le pregunté O sea, dime el nombre De la persona Y me dice Es que nosotros No te decimos el nombre Te decimos las características Físicas, por ejemplo Alto, delgado, moreno Ojos claros Pero realmente no te dicen Fue tal persona Pero a mí me decían Esa persona Tú la conoces Y está muy cerca de ti Y siempre te está poniendo traba Pero la verdad Yo estaba Pues no creía Pasó un tiempo Alrededor de seis meses Y me volví a leer las cartas Y me salía lo mismo La misma persona Me salía que estaba yo Estancada económicamente Y pasó Eventualmente Esa compañera Se mudó de ciudad Y yo conseguí Otro trabajo Estable Gracias a Dios Y aquí viene Lo bueno Y resulta que Justamente Un año El día de esta semana Ya ve que uno Cuando trabaja en una escuela Recluta personal Y todo Reclutaron a una compañera Pero yo no sé Pero yo tengo como esa Digamos esa facilidad De detectar Cuando una persona O sea Cuando una persona O hace brujería O está en ese tipo de cosas O es seguidora O es seguidora De lo que es La Santa Muerte Entonces yo desde que la vi Había algo Que en ella no me cuadraba Como que tenía mala vibra Aparte de que su presencia De esta compañera Era muy imponente Era grandota Se veía que tenía un carácter Muy especial Y todo Entonces esa compañera Este salió mal De la escuela Donde 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 Trabajábamos No duró mucho Alrededor de dos meses Este Y se salió Y siguió normal Pero ella Cuando salió de esa escuela Le comentó A otra compañera Diciendo Me las van a pagar Las jefas Me las van a pagar Pero hasta ahí Realmente Pues como yo estoy Mentida en mi grupo Y en mi trabajo Realmente no presto Yo mucha atención Pasó el tiempo Pasó el tiempo Y justamente Ahorita En lo que fue La pandemia En el trabajo Hubieron muchísimos Conflictos Muchos conflictos Y todos nos quedábamos Así No pues que será Que habrá pasado Muchos conflictos Este laborales Con algunos Este papitos De familia Y etcétera ¿No? Sí Entonces Este Resulta Este Digamos que los jefes Pensaban Que yo estaba involucrada Yo y otra compañera Más Estábamos involucradas En el problema Pues porque Este Teníamos mucho Pues ya conocíamos Cómo estaba La escuela ¿No? Pero aquí viene Lo bueno Resulta que Una conocida Este me dice Oye Este Fíjate ¿Sabes qué? Dame Fíjate Que vi A tus jefas Entrando a un lugar De esos que no debe Y yo ¿Cómo? Sí Dice Es que la persona Que vive por mi casa Hace brujería Me dijo Pues debería Debería De irte a leer Las cartas Por cualquier cosa Me dice que hay Mucha maldad Bueno Pues yo Yo no creí en eso Y en esto Me pasa Un contacto De una persona Que lee las cartas Del tarot Y yo fui con ella Cuando ella Me empieza a leer Las cartas Me dice cosas Sorprendentes Me dijo Que yo había Traído Brujería Pasada De hace años Que es lo que La brujería Que me leyó Este La primera persona Para cerrarme En los caminos Me dio Características De personas Que yo conozco Que son mis jefas Bueno Que eran mis jefas Que ellas Me tenían coraje Y envidia Porque pensaban Que yo provoque El problema Pues en su trabajo Y que me habían Enterrado En el patio Que me hicieron Un entierro En el patio Que me vinieron A tirar cochinada A mi casa Y me dio Lo que más me sorprendió Fue que me dio Las características Tal cual De cada persona De cada uno De mis Pues de mis jefes Me las describió Tal cual Mira una es alta O la otra es morena Tiene ojos claros Este cabello rubio Y este No me dio nombres Me dijo Veo niños Veo niños A tu alrededor Trabajas en algún Centro educativo Y yo le dije Que si Esta persona Sin saber Absolutamente Nada Me describió Toda la situación También me dijo Que ellas Me hicieron daño Para que yo tuviera Este Problemas Este Más Más fuertes Más grandes Y me describió A esta compañera Que solamente Duró alrededor De dos meses En el trabajo Me la describió Tal cual Que ella me dijo Que me tenía velado Como para que yo No encontrara Pareja Para que yo Estuviera estancada Económicamente Yo hasta ahí Dije bueno Ok Está bien Pero lo más sorprendente Es que me dijo Así Veo la muerte En tu carta Y yo así Como que para mí No Me dijo Que yo la muerte En una mujer En una persona mayor Yo pensé Que era mi abuela Porque pues Es la persona mayor Que tenemos Aquí en la casa Y me dice No Es una amistad Resulta Que Mi compañera Esta Que lee Las cartas Que las conocí En el 2015 Este Yo vi Que en su estado De whatsapp Subió una foto De un mollo negro Que es símbolo De Pues una persona Que ha fallecido Yo El día De ayer Le pregunté Porque yo tenía Realmente mucho tiempo Que no hablaba con ella Y yo le dije Oye amiga ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes Ese moño Negro Que falleció? Y me dice Damaris Falleció mi mamá Cuando a mí me dijo Damaris Falleció mi mamá Yo me acordé Rapidito De lo que Esta persona Que me leyó Las cartas Hace como dos meses Y me comentó Que una persona Cercana Y ya grande Iba a fallecer Y fue ahí Cuando yo Realmente Empecé a creer En eso En esas cosas De hecho Yo ya sospechaba Que algo habían hecho Porque aquí en mi casa Como que se siente así La tensión Se siente Así Como que Una vibra muy fea Yo a veces Me he despertado Justamente No me lo vas a creer Me despierto Entre tres Tres y media De la mañana Y escucho Que me hablan Así clarito Escucho mi nombre Y me despierto Hubo una semana Hace como un mes Y a mí se me hizo raro Porque yo Una semana Seguidita A las tres De la mañana Yo me levantaba Con un dolor En el estómago Como si yo Estuviera gastritis ¿Sí? ¿Se cortó? Sí Bueno Les comentaba Que yo no Realmente Yo no creía Nada en eso Hasta que me empezaron A describir Las personas Que me estaban Haciendo Realmente mal Y no podré Yo decir Que Ay Pues que yo se lo dije Porque la persona Que me leyó Las cartas Me dijo No me digas nada Solamente vas a decir Por lo que veo Por esto Y otras palabras más Y yo te voy a ir diciendo Y a mí Y él me iba diciendo Me iba diciendo Este Te han enterrado En un panseón Te tienen enterrado En un panseón Fueron a tirar Este Cosas de tu casa Para que se hicieran Ruina Te cerraron los caminos Para que no encuentres Ningún trabajo Este Te cerraron los caminos Para que estés sola Para que no No tengas pareja Y este ¿Qué más? Para que Para que nadie Te quiera Para que tengas Problemas muy fuertes Con su familia Y te lo cerraron Pues porque Pues Tu dueña De donde tú trabajas Pues te odia Y te tiene envidia Y uno se pregunta Bueno ¿Cómo es que Ella tiene envidia? Una persona Pues que tiene una escuela Que está bien En todos los sentidos Y como me dijo La persona Que me leyó Las cartas Es que a veces La gente Hasta por el chicle Que tú estás masticando Te tiene envidia Y una de las cosas Que me dijo Es que una persona Iba a morir Una persona ya grande De edad Mayor de 60 años Que veía la muerte Una mujer Y cuando a mí me dijo Eso Yo me acordé mucho De una persona En especial Que es la mamá De una amiga Pero como yo realmente No tengo comunicación Con ella Desde hace mucho tiempo Como unos dos años Más o menos Pues realmente Pues no tenía yo Forma de saber El día de ayer Precisamente Una de las cosas Que me dijo El tarotista Y me iba a morir El día de su cumpleaños Yo me quedo así El día de mi cumpleaños Fue el 13 de julio El día de ayer Yo justamente Como a las 12 de la noche Le hablé a una compañera A esta compañera Y porque vi que tenía Un lazo rojo Como imagen En su whatsapp Y le dije Amiga ¿Qué pasó? ¿Quién falleció? Y me dice Damaris Murió mi mamá El día de su cumpleaños Yo me sorprendí El lunes El lunes Acaba de fallecer Su mamá Que fue el día De mi cumpleaños Precisamente Y realmente Me sorprendió Y dije Ahí me terminé De conversar Dije Entonces todo lo que me dijo Pues es verdad Y él me dijo Que tenía que hacerme Unas limpias Tenía que hacerme Una velación Y ya conforme Él se me fuera Hiciendo Haciendo la primera limpia Ya me iba a decir Que tanto Ha abarcado Lo que es La brujería O el daño ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Esas jefas Que tenía O que tengo Se hablan Como si nada Como si ellas No hubieran hecho nada Sí maestra ¿Cómo estás? Sí esto Y yo me quedé Guau ¿Qué? No pues que Que sorprenden De qué nivel De actitud Tienen ustedes ¿No? Y que te apreciamos Y te queremos mucho Pero realmente Hay que tener Mucho cuidado Una de las cosas Que me dice Mi abuelita Es que uno Se debe llevar Bien con todo Porque nunca sabes Quién Quién es capaz De hacerte esas cosas A veces uno Pues inocentemente Sin hacer nada Van y te agarran Coraje Y pues ya Ya lo primero Que te hacen Van y te hacen Brujería Yo realmente Yo me podré Lojar mucho Con una persona Pero no soy capaz Porque esas cosas Como comentaba Se regresan Y hasta tres veces Porque siempre he pensado Todo tiene su precio Quizás en el momento No Pero después Si te cobran Las facturas Fíjate Adelante Adelante Termina Sí Y fíjate Que yo Yo ya lo sospechaba Porque yo Empezaba a tener Dolores de cabeza Así Ya me nunca Me da dolor de cabeza Nunca Nunca Y yo empezaba A tener dolores de cabeza Me empezaba A sentir mal Aquí en mi casa Yo soy una persona Muy activa Y yo de la cama No salía O sea yo quería Estar durmiendo Todo el día Y se di cuenta Que siempre A las tres Tres de la mañana A las tres y media Me decían Mi nombre Es Támari Y yo lo escuchaba Así Tan clarito Como si me estuvieran Diciendo Y me despertaba Y yo soy de dormir De la luz Con las luces apagadas Yo nunca he tenido Miedo a la oscuridad Pero eso En esos días Cuando yo me levantaba A esa hora Sentía yo un miedo Encendía una luz Y así me dormía Diario Cuando eso Eso no pasaba Y una vez Como yo tengo aquí Como que un perchero En donde yo tengo Colocada mi ropa A las tres Quince de la mañana Ese perchero Pum Se escuchó un golpe Y cayó Y quién habrá sido Y a esa hora Pues ese lugar Está solo Aunque lo tropieces Pues es un poco complicado Que se caiga Entonces si se cayó Y yo así como que Ay que Qué onda Qué es lo que pasa Y justamente A mí me han dicho Que cuando te vas En brujería Los días más fuertes Creo que son los martes Y los viernes Y justamente Esa una semana Yo empecé a sentir Dolores en la madrugada A la misma hora En mi estómago Como si yo tuviera Gastritis En la boca del estómago Un dolor intenso Entre tres Y cuatro de la mañana Cuando yo empecé Yo dije Esto no es No es normal Me volví a dar el dolor Justamente a esa hora Y yo agarré mi biblia Porque yo tengo Una biblia aquí Y empecé a leer El salmo 91 Y el dolor se me pasó Sin pastillas Solamente Diciendo El salmo 91 Y yo me quedé Así sorprendida 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 De cómo es Cómo hasta dónde Se puede llegar A abarcar Lo que es la brujería Claro Sí por supuesto No cabe duda Que la brujería existe Y se ha manifestado Pues Durante mucho tiempo ¿No? Ya por siglos Décadas Bueno Para qué te digo ¿No? Aquí lo importante Es que tú Ya estás Como que Preparada Como que Acondicionada Recuerda que Una de las estrategias De la brujería Es trabajar Con la mente De las personas Así es Y entonces Yo noto En tu expresión Amiga Como que De algún modo Ya te la estás esperando Es decir Ya estás Como que Predispuesta No estoy diciendo Que con ello Seas débil Ni mucho menos Sino como que Ya estás preparada Para dar un revés Pero al prepararte Para dar ese revés Ya estás Teniendo apertura A recibir una señal No sé si me explico Amiga Sí Como abrir Portales O algo así Y más bien Abrir tu mente Es decir Haz de cuenta Yo te digo a ti Te voy a hacer Te voy a hacer una brujería Es un ejemplo Obviamente yo no sé Nada de brujería Te voy a hacer Una brujería Entonces como yo Ya te dije Que te voy a hacer Una brujería Aunque tú seas Una mujer De mucha fe Y si tú crees En lo que yo te dije Tú vas a estar Esperando a ver Cuál va a ser La manifestación De la brujería Que yo te hice Tú ya estás Esperando algo No sé si Ahora sí Me di a entender Sí Sí Claro Entonces ahí es el problema O sea todo Yo creo que todo Cae en una especie De autosugestión En donde tú Das apertura En tu sistema De activación Reticular A esos fenómenos Que podrían venir Provenientes De una brujería Y como tal Obvio Pues te va a llegar Lo vas a encontrar En algún momento Haces bien En refugiarte En la Biblia Haces bien En refugiarte En la oración Porque pues No hay mejor remedio Que ese Nada más aquí Lo que si no No está bien Es que tú misma Ya estés esperando Tú lo Lo que deberías hacer Es rechazar Desde un inicio ¿Sabes qué? Yo lo rechazo Yo ya tengo Una protección Y yo lo rechazo Y obviamente Amiga Las condiciones Van a ser distintas Porque el trabajo Para el brujo Que te lo va a hacer Va a ser más complicado Primero convencerte De que existe su poder Y segundo Sacarte de la fe Así es ¿Verdad? Sí Así es De hecho A mí me sorprendió Porque Pues te repito Yo no le había dicho Nada a esta persona Hasta así A mí no me hubieran Comentado Fíjate que vi A estas amistades Ahí en este lugar Pero yo hubiera Seguido normal Con mi vida No O sea Ni siquiera Me hubiese Ya enterado Ya pasame a nivel Que me leyeran Las cartas del tarot Porque realmente Dijeron Espera Ya me puse en duda Exacto O por curiosidad Y cuando esta persona Sin que yo le comentara Nada Me empecé a describir Físicamente A estas personas Sin decirme el nombre Yo las conozco Físicas Este asunto Que mencionabas Antes de ir a la pausa Que fuiste A que te leyeran El tarot Pues ahí Estás abriendo puertas Amiga Así es De hecho Bueno Ya me la habían Leído las cartas Como en el 2015 Y esta persona Que me leía el tarot No solamente Me dijo O sea Específicamente Cómo eran físicas Físicamente Las personas Y me dice Es que tú vienes Arrastrando Brujerías Pasadas Y ahí Fue cuando Yo confirmé Lo que me dijo Pues mi amiga Que también lee Esas cartas Que conocí A partir del 2015 Yo realmente Y vuelvo a repetir Yo no creía En eso Si a mí No me hubiera dicho Esta persona A ver Que vi a sus compañeras Haciendo esto Cuídate Pues yo Ni por enterada De hecho Antes que me leyeran Las cartas Por segunda vez Yo ya manifestaba El dolor de cabeza El dolor en el estómago En la madrugada Me llamaban así En la madrugada Pero pues yo dije Bueno Pues estoy soñando O tengo el peño Muy pesado O estoy muy cansada Y así Por esto Este Este Por esto yo dije Ah bueno Pues ha de ser Los efectos de esto Pero veo que tienes Mucha razón A veces nosotros Inconscientemente Abrimos pues cosas Que no debemos Sí amiga Eso es lo que yo En vez de bloquearla Exactamente O sea De inmediato Cancelarlo En tu En tu vida ¿No? Cancelarlo En tu cerebro No le permitas Incubar Fíjate que Hay una teoría No sé si ya has escuchado Que lo he comentado Me parece que no lo has escuchado Porque Porque este No No te había yo leído Damaris No había leído tu nombre Pero Me da mucho gusto Repetírtelo Para ti Para los amigos Que no lo habían oído En cierta ocasión Yo escuché Una charla Participé De hecho en ella Nada más que Yo como estaba Muy atento A lo que se decía Precisamente Como que iba tomando Notas Cerebralmente ¿No? Iba yo poniendo atención En lo que cuadraba Con los relatos Que a veces aquí Nos platican Nuestros amigos Y en esta discusión Se Se Hablaba Y se platicaba Que así como nosotros Tenemos Un ángel de la guarda Yo creo que mucha gente Que tiene esa fe Cree que tenemos Un ángel de la guarda Yo estoy seguro que sí Pero Bueno Habrá quien no lo crea Sí Bueno De ese modo Como tenemos un ángel de la guarda También estamos rodeados De demonios Así es Entonces Hay una teoría Y esta persona La explicaba Bastante bien Hay una teoría Que dice Que Esos demonios Que te han seguido Durante toda tu vida Cada vez que has hecho algo De lo que te has arrepentido Ahora sí me pasé Lo hice muy mal Debe haber hecho esto Bueno Ese demonio Que ha estado ahí pendiente Es el que le va diciendo Al adivino Al brujo Le va diciendo Ella es esto Y esto Y esto Ella se equivocó Ella engañó O ella hizo una tranza Ella hizo un chanchullo O A ella Le está Le está Le está engañando Su marido ¿Para qué lo dicen? Pues para lo que dijimos Para crear caos Crear Un ambiente Enrarecido Para generar Conflicto Entonces No es mentira Que estos Adivinos Pues literalmente Si te digan Cosas que te sorprenden Y tú dices Wow Pero cómo lo supo Pues Esa teoría Que manejaba Esta persona De hecho Es un teólogo Decía que Es porque El acusador Hace su parte Ellos Le van diciendo Les van soplando Les van diciendo Qué decirte Para que tú Cada vez Quedes más sorprendida Y entre más sorprendida Estás Más les vas creyendo ¿Sí me explico? Sí Vas Veniendo más a modo Claro Sí Claro Y ahí nada más Hay uno que gana ¿No? Así es Damaris Pues muchas gracias Por platicarnos Esta experiencia Que muchos amigos Peludomaniacos Se pueden sentir Identificados Y además Hay que estar alerta Que nos sirva ¿No? También para En nuestra vida cotidiana Pues estar Al tanto De la gente Que nos rodea Y no creer Del todo ¿Eh? De las amistades Exacto Que no son tan amigos Como se dicen ser Pero qué bueno Que estuviste aquí Damaris Y por supuesto Te invitamos A seguir Escuchando Estos y más relatos Muchas gracias Por la oportunidad Saludos a Campeche Gracias Gracias Jorge Bienvenido ¿Desde dónde nos escuchas? Aquí De Nezahualcóyotl Saludos A todos los amigos En Ciudad Nezahualcóyotl Presentes Sí ¿Y qué nos vas a contar Jorge? Pues este Fíjese que sí Ahorita estuve oyendo Algunos relatos suyos Sí Y hubo uno que me pareció Muy curioso Que fue el del muchacho Que se O sea que Tapó su coca Y luego cuando se volvió Y la encontró destapada Le pasó Una cosa igual O sea aparte De lo del campamento Ah ok Cuando yo llegué De bodega Pues este Aquí en su casa Sí gracias Tuve que Pues tuve que empezar A guardar cosas ¿No? Y pues yo tenía Un montón de sopa Y pues yo las agarré todas O sea todas literalmente Y las puse Y cuando me di la vuelta Encontraste los dos paquetes Fuera de su lugar ¿Y no había nadie? No pues no O sea mi mamá estaba arriba No hay nadie aquí O sea Estoy yo solo Básicamente Porque pues mi mamá Está allá arriba Porque ya es una señora grande Y pues la verdad Ahorita está en reposo Y eso Y pues la verdad Yo solo No o sea No había nadie más Vaya Entonces al escuchar Este audio De nuestro amigo Que le acaba de suceder Te sentiste identificado Sí Fíjese que sí Sí me sentí muy identificado Bueno Y bueno A lo mejor Habrá quien diga No es que eso no da miedo Ahí te destapan tu refresco Sí Pero ¿Quién lo hizo? Esa es la pregunta ¿Verdad? Y no Y así empiezan Empiezan Por cosas chiquitas ¿No? Eso es Sí Y si te da mucho miedo Obviamente esto se va a incrementar De una manera Pues muy 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 impresionante ¿No? Sí Ok A mí solo me Sacó de onda Bueno El verdadero relato Por el que les hablo Fue cuando Yo era un muchacho O sea Era un adolescente Más o menos Sí No Un niño Porque tenía como 13 años Un chicuelo Un chicuelo Y pues Haga de cuenta Que Este Mis papás Este Por parte de su trabajo Trabajaban en gobernación Este Tenían un Curso de verano ¿No? Y al final de ese curso Nos enviaban un campamento Este Creo que está por Cuernavaca No recuerdo bien Y este El momento El chiste es que cuando Ya las dos últimas semanas Del curso de verano A mí me Bueno Nos tocó ir a A este campamento Y fue mi primera vez Entonces Este Nos tocó ir a una cabañera abajo Y la primera noche Pues ya ve que luego Cuando uno no No se acostumbra bien Al sitio donde va a dormir Pues no duerme Y pues Este Estábamos Tanticando historias de terror Y eso ¿No? Bien Entonces Y justamente Este Cuando estábamos hablando de eso Yo veo a una muchacha De cabello muy largo Este Que estaba Pues estaba a altas horas Más o menos Este Nosotros estábamos hablando De eso de las dos de la mañana Y pues Este Se nos hacía raro Porque pues ya todos estaban dormidos Y pues empezamos a ver Que empezó a caminar Poco a poco Y en un momento Desaparece Y ahí todo el mundo se espantó O sea Porque yo no fui solo el que lo vio O sea Lo vio el que nos cuidaba Todos los muchachos del campamento O sea Todos nos sacamos de onda Sí Cuando fue en la mañana Vimos que en ese lugar Está todo tirado O sea La ropa que ahí estaba colgada Estaba toda tirada por todos lados ¿No? Donde fue Donde desapareció esta muchacha No me acuerdo Si habían pasado dos o tres días Después de lo que habíamos visto Cuando pues este En nuestras actividades Nos dan chance de nadar En las albercas O hacer lo que nosotros queramos ¿No? Pues yo me fui con unos muchachos A nadar ¿No? Y pues este Me pasó lo típico De que pues uno se aleja ¿No? Y se va a la humazondo Y entonces Pues lo que Este Es alberca Pues no me arrebasaba mucho Apenas me llegaba la barbilla Sentí como Una mano Agarraba mi pie Y me jalaba al fondo Pero O sea Yo cuando Sentí esto La verdad Me empecé a desesperar Empecé a perder este Como que Empecé a perder oxígeno Y empecé a gritar por la llora Pero pues obviamente Pues que me iba a escuchar Este debajo del agua Y cuando pues Casi pierdo el conocimiento Me suelta Y salgo A la superficie Todo espantado Nadie me vio Porque pues todo el mundo Andaba en su rollo La verdad Pero A mi si me sacó mucho de onda Después de ahí Pues la verdad No me pasó Nada extraño En ese campamento Más que Este Unos Unos días antes De que terminara todo Me Nos hablaban Unos muchachos Usted dijo el jeven Entonces pues yo voy ¿No? Y me dijeron Mira escucha Y pues este Los baños estaban Sonos y cerrados Y se escuchaba Como alguien abría El grifo del agua Y lo cerraba Lo abría Y lo cerraba Lo abría Y lo cerraba Y la verdad Nosotros nos sacó de onda Y pues este Nos ganó la curiosidad Y pues Fuimos Abrimos Y pues quisimos ver Que había Obviamente no encontramos nada Y Y pues bueno Eso fue lo que me sucedió Vaya Pues entonces Al correr del tiempo Y después de hacer Una reflexión Jorge ¿Qué explicación Le podríamos encontrar? Pues mire La verdad Cuando yo pienso Sobre esto Este Yo siempre A lo mejor Me imagino Que alguna muchacha Haya fallecido En las mismas circunstancias Que yo Pues bueno Que tú viste Que llega Aparecer Vaya Si si Pues si es probable Amigo Que haya quedado Ahí una psicohuella Y que Se esté dando Esa manifestación Pues interesante Mi querido Jorge Dime Dime No es que También tengo Otra Otra pequeña cosa Que me pasó A ver Miren Esto es algo muy corto Fíjese que yo Cuando era niño No sé si A lo mejor Si soy dado a eso La verdad Lo ignoro Pero Yo la verdad Pues me metí al baño Y me iba a dar Un baño normal Y yo cerré la cortina Me estaba enjabonando Y de repente Me da una mano Como que quiere abrir La cortina Entonces yo la abro De golpe Y no encuentro a nadie Me salgo del baño Y digo Oye ¿Quién se metió al baño? Nadie Todo el mundo Me daba abajo Mi papá en la azotea En paz del cáncer Si Y pues Este Y así me han pasado Cosas chiquititas O sea De que de repente Estoy normal Y Se escucha un grito A lo lejos Y yo no soy el único Que lo escucha Pero Así Las cosas más importantes Que me sucedieron Solo fue los de campamento Y La subida del muerto Que les comenté anteriormente Ok amigo Pues si Ya has tenido Esas experiencias Y que bueno Que las compartes amigo Muchísimas gracias Ojalá que no sea La última vez Que charlamos ¿No? Pues Este No me ha pasado nada Por ahora Pero esperemos Que ahorita En estos días Que estoy transcurriendo En el metro Por la noche A ver que Que me encuentro Bueno amigo Pues hay que estar pendientes En todo caso ¿No? Sí Ok Que estés muy bien amigo Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por escucharme Hasta luego amigo Ahí están Esos testimonios De fenómenos A veces No son tan impactantes Diría uno Pero No deja de ser fenómeno No deja de ser raro Y ahora nos vamos Pues fue en el 2015 Ahí en Querétaro Yo soy de Querétaro Perfecto Estaba yo ahí Pues me iba yo a bañar Era en la noche Como a las 10 de la noche Y el baño estaba Afuera del Afuera de la casa Un bañito Que teníamos que caminar Un pasillo Sí Y entonces Yo estaba esperando Mi turno Porque se bañaban Otros chavos Trabajábamos En una constructora Y Entonces yo estaba ahí Esperando mi turno Así que estaba yo ya En ropa interior Ya para bañarme Y Y cuando iba así Arriba De la otra casa Está en una ventanita Y estaba somando Una abuelita ¿Eh? Una abuelita Una viejecita Como de Unos 80 años Yo creo Que me estaba Y se estaba riendo Se estaba riendo de mí Porque Pues estaba yo así Casi desnudo ¿No? Sí Entonces La vi esa abuelita Y Yo me quedé Con Con la cara de la abuelita ¿No? Bien así Bien En mi mente Sí Entonces Pasaron los días después Y yo nunca vi a esa abuelita En esa casa Yo nunca la veía Nada más esa vez Fue cuando la vi Entonces Yo iba a ser el día De los muertos Y sacaron Todas las reveladoras Y las fotos ¿No? Y todo lo que ponían En el altar Y ya cuando vi yo O sea Estaba yo de mirón ahí No era mi casa Pero rentábamos ahí Y Y me fui viendo las fotos Y cuando Pues destapé la foto La abuelita que yo había visto Era la de la foto Que estaba ahí Ay Iban a poner su altar Sí Iban a poner su altar Y era la abuelita Que estaba La abuelita Me imagino Que ella falleció En este sitio Sí Y si ya después Yo le comenté A la señora A la señora A la No era de la De la difunta Le comenté Que yo había visto A la abuelita A la de la foto Y me dijo A poco Ya a poco La viste tú también Y entonces dije Ah Entonces si se aparece Aquí la señora Y si me quedé así Pues si me espanté Pero ya después Un poquito Sí Y pues son cosas Que pues Te agarran de sorpresa ¿No? Ya cuando las ves En la foto Pues sí Te asustaba Un poquito Pero pues ya ni modo Sobre todo Porque dices Yo la vi Como una persona De carne y hueso Además muy sonriente ¿Cómo va a ser Que ella había fallecido? Y esa mujer Ahí sigue Y lo más conveniente Es que hubieran hecho Esta oración Para decirle Que ya se vaya Que no pertenece Pero también comentas Que era cerca De Día de Muertos ¿Verdad? Sí Era cerca De Día de Muertos Y pues yo la vi Así como Pues como cualquier persona ¿No? Así sonriente Como feliz Porque me vio Y pues yo la vi Hacia arriba Y nada más me estaba viendo Y nada más se reía Y de repente Ya no la vi en la ventana Y ya después Pasaron los días Y es donde Se me ocurrió Levantar las Las imágenes De los que ponen En sus altarcitos Y ahí estaba La foto de la señora Vaya Pues bien dijiste Fabián Mi relato es cortito Pero muy interesante Y ya se quedó aquí Como este testimonio Que nos dejaste Y además Fíjate que se está uniendo Querétaro Que allá tienes familia Atlanta Donde vives Y aquí la Ciudad de México Entonces ¿Cómo te apellidas Para que les mandes Un saludo a Querétaro? Ah No pues sí Un saludo allá Allá a mi familia Allá a Cadereita Cadereita Querétaro Órale Ahí toda la Bajas de allá Y pues Por causa del destino Estamos acá Y Pero pues de allá somos Muy bien Allá hay una hacienda ¿Verdad? Que también tiene mucho Que contar En Cadereita En Querétaro Sí Bueno hay muchas haciendas En Querétaro La de Chichimequías Ahí también Ajá Ahí Me ha topado muchas cosas Igual también En el camino para acá Para Estados Unidos Y muchas cosas Pero no sé si te las voy a contar Claro Tiene Tiene ¿Quieres platicar otra breve? Sí Adelante amigo Si tienes otra historia breve Pues venga de ahí de una vez ¿No? Ajá Bueno esta fue cuando me vine para acá La primera vez que me vine para Estados Unidos ¿Qué pasó? Venía yo en el camino Y yo pues Pues ahí venía yo caminando ¿No? Como todo Mi emigrante Y de repente Vio Me tomé una pastilla Para Según para aguantar más ¿No? Pero mi cuerpo ya venía muy deshidratado Y Pues me dio para abajo Entonces este Yo me desvanecí en unas vías de un tren Que estaban ahí Unas vías del tren Y ya Mis demás compañeros me decían Vamos Avanza Avanza Vamos a avanzar Porque ya Pues aquí va a pasar el tren Y aquí nos va a dar la policía Y Pues yo ya no podía Yo ya estaba tirando En la orilla del tren Y entonces cuando vias Entre los Entre Había mucha rama Y estaban todos mis compañeros Ahí parados Los que tenían conmigo Entonces Así como que se abrieron Y entonces vi un perro Un perro negro grandote Así como con los ojos amarillos Pararon las vías del tren Y Pues si me espanté mucho Porque yo ya me sentía Que yo ya no iba a poder Yo ya sentía que yo ya me iba a morir Yo ya venía yo cosas Y Y le vi el perro negro Estaba parado en las vías del tren Y me dio mucho miedo Yo dije Seguro aquí me voy a morir Ya no voy a poder seguir Yo aquí ya me voy a quedar Y Y este perro me va a comer O sea yo pensé Pero Pues nadie veía al perro Más que yo era el único Que vi ese perro Porque después les conté Y me dijeron Que ellos nunca vieron a ese perro Y yo Pues yo si lo vi Que estaba parado En las meras vías del tren Y ya cuando yo como que Me recuperé un poquito Caminamos hacia donde estaba el perro Cuando iba yo a llegar A donde estaba el perro El perro se fue por las vías Y ya nunca lo volví a ver Pero no sé qué fue No sé Muchos me dicen Que a lo mejor era la muerte Que me estaba viendo Oye pero este perro ¿Te motivó a tomar fuerza Y seguir adelante? ¿Te dio miedo? Por el miedo Por el miedo Me dio ganas de seguir Porque yo dije Si me quedo aquí Me va a comer Me voy a morir Sí Fíjate No sé qué fue No sé qué fue ese perro Pero Pero Fue un perro negro grande Como esos perros galgos Los grandotes Así alto Y su cara como larga Y sus ojotes como amarillos Y no me dejaba de ver Nada más me estaba viendo Me veía Me veía Hasta que yo seguí Ya él se fue Se fue por las vías Pero Pues sí me dio mucho miedo No sé la verdad Qué fue Claro que sí Una experiencia Que jamás vas a olvidar Y que nosotros Fabián Agradecemos Que la hayas compartido Que muchos amigos Se identifican Con este proceso Que llevaron Para llegar a Estados Unidos Y aquí mira Rosy Suárez Dice Yo también estoy en Atlanta Saludos Otra peludomaníaca La comunidad Que se está identificando Y que también están allá En Atlanta Y que sus familiares De los diferentes estados De la República Mexicana Pues también Los están escuchando Muchísimas gracias Fabián Por estar aquí Y platicar Aquí ya tenemos también Desde la alcaldía Cuauhtémoc En la Ciudad de México A Miguel ¿Cómo estás? Hola, hola Buenas noches Bienvenido Tranquilo Perfecto Y quieres contar un relato Sí Sí Este Ayer fue Exactamente ayer Sí Fue extraño Lo que me sucedió En mi casa Este Se hizo como Estaba yo Viendo la tele Cuando de pronto Empiezo a ver En el techo De mi casa Un Un resplandor blanco Como si hubiera Un círculo Un hoyo En el techo Yo vivo en el departamento Pero obviamente Que en el techo No Se veía un resplandor Y de ahí empezaron A salir este Pues burbujas Burbujas De colores Burbujas pequeñas De colores Como si hubiera Suplandor Por ese Por ese hoyo O sea Se veía Blanco No sé Qué era Después Después este Ya que salieron Un buen de De burbujas Que por cierto Se metieron A mi recámara Esa Es Ese Ese hoyo Loco Lo que eso Fuera Se empezó a volver De color azul Como si alguien Estuviera Iluminando Con una Para azul Esa parte Y se cerró O sea Como La luz blanca Que estaba Se 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 va Chicando 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 Y se Cerró Y además Quedó La luz azul Se Esa azul Y Empecé A ver Yo Como si Una silueta Color azul Se empezaron A mover Por toda Mi sala Se Me Saqué De onda Pero Lo más Extraño Es que Bueno Empecé Toda La energía Todos los Cientos Que están En casa Se Empezaron A mover Empezaron A salir No sé Qué fue Pero Empezaron La atención El Refrigerador Lo Empezó A Tremar Como Como Si Estuviera Este Empezaron A Tremar O sea No No Es Normal Que Un Refrigerador Treme Así Y Muchos Muchos Rostros Empezaron A salir De De Muchos Lados Rostros Estos Eran Definidos Tenían O sea Dos ojos Una nariz Una boca O solamente Veías una silueta Cómo eran No Es que Son varios O sea Tengo Un Nente Dentro Detrás De un Refrigerador Y ese Si está Bien Definido Es una Una silueta Por completo Con Con Un rostro Fijo Y hay Otros Este Como Como si Fueran No sé Si Han visto El viaje De Chihiro No Se lo recomiendo Ver esa película Del viaje De Chihiro Y este Hay como Como Un Como Unas siluetas No definidas Pero si se ve Como Como si Se intentaran De generar Rostros Ok Ok Entonces Este Así Ha empezado Y ya después Se calmaron Pero Eso no fue Lo más fuerte Sino que Estaba lloviendo La tele Se calmó Todo Estaba lloviendo La tele Y de pronto Empiezan a tocar La puerta De mi casa O sea Yo Se oyeron Los tuquidos Así Bien 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 Definidos Yo Yo abro No hay nadie Pero siento Como un viento Entra A mi casa O sea Siento Siento el viento Como Entra a mi casa Y siento Vi como Una especie Como de De pelo Como si Alguien con cabello Hubiera entrado A mi casa Y empezó A oler Un olor Como a perfume Y pues bueno Este Ya Por ahí Ha de andar Entonces Este Pues a ver Como Como la Como a ver Si no la Encuentro Oye Esto que nos Comentas Más o menos Cuanto tiempo Duró Segundos Minutos No Fue como Media hora O sea Todo Todo Fue como Una media hora O sea Después de que Terminó Los Este Las esferas Y La luz azul Y Y bueno Las manifestaciones Fue como Una media hora Como a los 15 minutos Apareció Esta Esta cosa En mi casa Tocando Mira la puerta Pero si Es clarito Cómo Tocaba la puerta Y pues si Yo pienso Que por ahí Voy a tener Otro Otro Fantasma Otro Onte Ahí De Asilado Fíjate Pero Tú ya lo tomaste Como parte De este lugar Porque No se te escucha Que tengas miedo Ajá Exacto Pues lo que pasa Es que para mí Son manifestaciones Y de hecho Hoy me fue Algo mal Y yo pienso Que me lo Que me estaban Este Me estaban Advirtiendo De algo Que no va a ser Tan bonito Este día Y así fue No fue tan Evadable Pero bueno Yo a veces A veces pienso Que ciertas manifestaciones Generalmente De familiares O de O de O de Elementos Elementales Son 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 Mensajes No son O advertencias A ciertas cosas Y si Pero Pero Miguel Esto nos da La oportunidad De platicar Y deseamos Que mañana Todo sea Mucho mejor Para ti Esperemos Otra cosa Que les quiero comentar Sobre Una Lo que tuvieron No me acuerdo Cuando vieron Lo de los Aliens Ajá A ver Amigo Lo que pasa Es que Los aliens Lo que quieren Lo que más preciado Lo más preciado Que hay en el universo Es el ADN Ok El ADN De la De como Ya sea como Person Ya sea como Especie Sí O como raza Siempre tiene que Siempre es el ADN Ajá No hay otra forma Y Curiosamente Bueno Dicen que los humanos Los humanos Como tal Somos Este Portadores de ADN Como de Dieciséis razas Alienígenas Ah sí Y este Sí entonces Entonces Somos como Sus Sus híbridos De todos Y nos usan Como ¿Cómo se llama? Como 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 Para hacer Sus Este Experimentos Sus experimentos De 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 ADN Sobre todo De ADN Y Alienígenas Que están quedando Sin ADN Porque Obviamente Es lo más Importante Como raza Los vienen A A cultivarse Aquí Ok Amigo Pues gracias Interesante comentario Y desde luego Que Tus aportaciones Siempre son valiosas Para nosotros Amigo Espero que Pues más adelante Nos volvamos a contactar Ya ni te digo que Ojalá que no sea La última vez Yo sé que tú eres Un Ferviente Peludomaniaco Que siempre está Aquí presente Amigo Así es Cuídense mucho Que estés muy bien Brother Hasta luego Hasta luego Bueno gracias Por toda la participación Qué bueno que estás aquí Eduardo ¿De qué se trata Tu experiencia? Pues miren Yo ya había hablado Del programa He hablado Un par de ocasiones Y les comento No sé si recuerden Pero yo trabajo En un hospital En el turno De las noches Ok Ok Y he hablado Que en mi trabajo Bueno Pasan cosas interesantes Pasan cosas paranormales Si estos datos Tienen algo que ver Ahora recientemente Ha pasado algo En dos ocasiones Que les quería comentar A ustedes Y bueno De toda la comunidad Pero luego mañana Que les va Sucede que La sala donde yo estoy Los pacientes Están en En cubículos separados Y es un La sala Es un pasillo largo Con cubículos Hacia ambos lados Entonces Este Una noche Había una señora En el cubículo E insistía En que Veía a una persona Que intermitentemente Se aparecía En el pasillo No era una persona Era como una Como una figura De negro Que no identificaba Cara Sino que veía La silueta Como una silueta Y que le señalaba Hacia otro Público vecino Y que le decía Tú tranquila No vengo por ti Vengo por ella Esto lo vio A lo largo De varias horas De la noche Y la persona Que estaba en el cubículo Que esta figura Señalaba Como Como que venía Por esa persona Se murió Esa noche Y la muerte Entonces la señora Al otro día Nos dijo Que ya había visto Pues que era Para ella Era la muerte Lo que se había aparecido Y le dijo No tú tranquila No vengo por ti Vengo por ella Total que pasó Nos enteramos Y este Todos lo comentamos Y quedó como una anécdota Pero recientemente Se vuelve a repetir Con otra persona Que nos cuenta Exactamente El mismo relato En circunstancias Muy similares También en la noche Que durante las horas De las dos Tres de la mañana Se aparece esta figura De negro No se distinguen Presiones No se distingue Lo que es como Una silueta Paseándose Paseándose por el pasillo Y señalando Específicamente Y se paraba Frente a una cama No se si ustedes Hayan visto La película De Macario Con Ignacio López Tazo Claro Me hace pensar Mucho en esa película Como se aparecía De la muerte Al pie de la cama ¿No? Claro Entonces Así que identifican Y en dos ocasiones Ha sucedido La persona Por la cual se para Frente a su cama Es seguro Que va a fallecer Sí Es que fíjate Ahorita Eduardo Que nos dices Acerca de los hospitales Esta es una De las apariciones Que yo encuentro Que tiene una lógica El hecho De un lugar Donde las personas Están Entre este Finísimo hilo Entre la vida Y la muerte Y esta silueta Que se aparece O en este caso La mujer Pues representa La muerte Y sí que hemos tenido Experiencias Pero De este tipo Que nos han platicado Pero sí Se siente Como que se enchina La piel Imagínate Que ahí Donde Aparezca Esta figura Que sería de la muerte Es que esta persona Va a fallecer En unas horas Exactamente Y créanme que Pues sí Si da miedo Estar ahí solo Luego en las noches Es algo que impresiona Me han pasado muchas cosas Que ya he platicado Pero bueno Tengo dos preguntas Para ustedes No sé si me pueden Contestar rápidamente Claro A ver amigo Venga La primera Yo duermo siempre Con una veladora Aprendida Porque cuando soy Yo soy una persona De fe Tengo con una veladora Y en mi recámara Frente A mí hay un tocador Que tiene un espejo Y a mi lado Hay un espejo En la esquina del cuarto A mi lado A la veladora A través de un espejo De un espejo Completo ¿Qué opinan De los mismos espejos En la noche? Porque no sé A veces a media noche Volteo Está todo apagado Y se ven un poco Siniestros Ok Fíjate que la recomendación Siempre Es no tener un espejo Sobre todo Enfrente de una cama Sabemos Y aquí lo hemos platicado Acerca Del significado A través de las diferentes Culturas en el mundo De un espejo Se le ha tomado Como un portal Dimensional Y entonces Lo conveniente Si para ti Te está inquietando Esta situación Yo creo Que sería Deshacerse del espejo De no tenerlo Al menos En la habitación Colocarlo Quizá Nada más Tenerlo en el baño O en la sala Pero específicamente En el lugar En el que tú duermes Si te estás sintiendo Intranquilo Yo creo Que no es conveniente Por más También aquí Nos estás comentando De una veladora Si esta veladora Se refleja En el espejo Pues sí Efectivamente Se ve más tétrico E incluso Te puede Llegar No digo Que se pueda Aparecer una entidad Pero sí Puede incluso Por cuestión Que a lo mejor Despiertas rápido Puedes tú Formar una silueta Y entonces tú Solito ya te estás Haciendo Una pareidolia Exacto Un ambiente Que no es conveniente Que no es conveniente Para el descanso Sí Ok Y otra cosa más ¿Cuándo es el próximo Miodotón? Es en noviembre Bueno ojalá Que pueda ser en viernes Que me queda perfecto Ok Oye esa es buena sugerencia Siempre lo hemos Dejado para sábado El último Si lo hicimos en viernes En viernes ¿Verdad? Sí pero los En viernes Sí pude estar presente Todo el tiempo Es que el sábado Se nos complica Más a muchos Que tenemos que salir Ok Por ejemplo Viernes es ideal Para estar en casa Bueno Perfecto Eduardo Pues ya vamos rumbo Al siguiente Miodotón En noviembre Y por supuesto Que vamos a Invitar A que estés con nosotros Muchísimas gracias Hasta la primera llamada Y un saludo A toda la comunidad Y a los moderadores Y a ustedes También Les mando un gran abrazo Igualmente Eduardo Excelente noche Hasta luego Hasta luego Que estés muy bien El fantasma errante